Tequila Apura ese vaso que eso me cura la herida Y cuando ando bebido al final se me va la vida Tiene el pecho grande y yo se como termina Por el piso se me arrastra, la tengo poseída Y suena pumba, con la luz y apagada se derrumba Be de gusto bebé, esto pa' la tumba Me pide por favor que se lo hunda No me digas que no, no me discuta El cojo es suave, tiene suave Si la meto pa' mi piso ya no sale Me trae la llave y tú lo comas Y tú sabes que entiendes las actitudes pa' ser rico llave Tequila son ride, yeah, estamos nice Party por la nada, yeah, we alright Por fama me la sude, yo quiero ser rico Lujo caro, viene caro con mi equipo Bumba 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 Se acelera cuando mira pa' mi Se abotea, se menea pa' mi Así que choque, choquetea pa' que todo el mundo lo vea Mira como el choque, se apodera de ella Así que choque, 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 choque Así que dale el choque, 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 choque Me la llevé a su amiga también, te quería matar pero no pudo ser Ella estaba loca vacilando, yo no pude estaba presionando Hasta que rompa el boom, se prende el boom, se quita la prenda sin ma' room Y yo no estoy vacilando, tú no, tú no sabes con la que yo ando No, no, pero sabes quien tiene la vitamina Cuando llego te bajas de la tarima Ella está pendiente de la golosina Si me voy se viene, ella me vigila Baila, fuma del bate Esto está bate, que bate, que bate Tú quieres más pero yo quiero un yate Y conozco que este ganador, ganador, ganador Ganador, ganador, ganador La natura, la natura La natura, la natura